¡Libra! ¿Cómo están mis angelitos? Espero que me extrañaron, ¿eh? Porque yo fíjense que sí pensé en muchos de mis angelitos de Libra que tengo en este canal y los extrañé muchísimo. Pero bueno, ya estoy aquí de regreso. ¿Cómo que qué me pasó? Pues hay que trabajar, mis ángeles. Ustedes para mí son un placer. Pero pues hay que pagar facturas y si no trabajo, ¿cómo le hago? Pero no se me preocupen que ya regresé. Vamos a ver cómo me les va a ir esta semana, mis ángeles. A ver, fíjense que esta es una de esas semanas donde se van a sentir con mucha energía aún se han estado un poquito enfermos y se han sentido un poquito deprimidos. El lunes se van a ver en el espejo y van a decir, ¡ay, caramba! Pero qué preciosidad, pues ¿qué me pasó el fin de semana? Me secuestraron los duendes esta noche y me dieron una reparadita. ¿Qué me pasó? Se van a ver lindos, van a estar de un agradable tremendo. Ahora sí, mis ángeles, que van a andar repartiendo sonrisas y van a ser de verdad muy naturales. Esa coquetería que tiene Libra tal natural va a estar desbordada esta semana. Y por supuesto, a ustedes esto no solamente les gusta, les encanta. Aparte de que me les va a abrir bastantes puertas, sobre todo a nivel profesional. Y las amistades, que también es muy probable que conozcan una o dos personas interesantes esta semana, que van a ser incapaces de resistirse a su brillo. Bueno, ¿qué quieren, mis ángeles? Las personas estamos sedientas de alegría. Sale uno a la calle a ver caras serias, caras de preocupación. Así es de que cuando vemos una sonrisa, mis ángeles, por supuesto que nos enamoramos. Y de eso Libra va a estar sobrado esta semana. Así es de que aprovechenlo. Y bueno, en el amor para los casados. Bueno, mis ángeles, ¿a ustedes qué les digo? Sus parejas van a estar más que felices con ustedes esta semana, pero cuidadito con los celos de su pareja. No tanto con los de ustedes, porque ustedes se van a sentir súper seguros esta semana, se van a sentir bonitos, atractivos. En cambio su pareja, al sentir eso de ustedes, sí puede estar un poquito celoso o celosona, que diga, mmm, se ve muy bonito, se ve muy bonita, quién sabe por qué será. Hay que darle seguridad a esa pareja para evitarnos los malos ratos dentro del hogar. Y sobre todo, mis ángeles, aprovechar para romper un poquito la monotonía, la rutina. Como van a estar bien románticos, vamos a aprovechar, mis ángeles, porque si algo me les va a sobrar a ustedes esta semana, es romanticismo y sensualidad. Qué mejor si lo aprovechan con su pareja, ¿no creen? Por otro lado, esto no es tan agradable. Bueno, mis ángeles, yo siempre tengo mis peros, ustedes ya saben. Los que andan de ojo alegre, mis angelitos, mucho cuidado esta semana. Se me pueden por ahí creer de palabras de personas que no van con buenas intenciones, ya saben. Esas personas que nos bajan el sol, la luna y las estrellas y después nada de nada. Si ya tienen una pareja, vamos a tratar de atender a esa pareja y vamos a tratar de no meternos en problemas, mis ángeles. Cuando ya no nos sentimos felices o queremos intentar algo con alguien más, pues hay que separarnos de la manera correcta y evitarnos problemas, evitarnos escándalos y situaciones incómodas. Así es de que ya lo saben, esta semana de que van a brillar, van a brillar, de que van a estar encantadores, eso nadie se los va a discutir. Pero también de que se me pueden meter en problemas por andar de ojo alegre, eso también como que lo ven. Así es de que cuidadito en el amor para los solteros. Bueno, mis ángeles, pues también cupido con ustedes va a andar desatado, ahí lo van a traer de amiguito esta semana. La mala noticia para ustedes, igual que para otros signos, es que algunas de esas personas que me los inviten a salir o que me les digan, ay caray, pero qué linda o qué lindo estás, pues resulta que no van a ser las personas que les gustan a ustedes. Hay que tener tacto para negarnos con estas personas de una manera bonita que no sea el típico, es que no eres tú, soy yo, tú eres una persona maravillosa, increíble, pero no me gustas. O sea, no, no, no. Mejor decimos cosas como sabes que en este momento no me quiero meter en ninguna relación porque me siento cómodo o cómoda sola. Y qué hago, abuela, si resulta que el dueño de mis desvelos y de mis alegrías de repente me invita a salir y lo acepto. Pues sencillo, le decimos a la persona, es que yo ya tenía algo con esta persona desde antes y pues ni hablar, regresé con él, así de sencillo, pero nada de ser demasiado cortantes, mis ángeles. Y vamos a ahorrarnos muchos problemitas. Y sí, yo sé que es un poquito mentir, mis ángeles, pero por lo menos no vamos a lastimar a la otra persona. Ay, bueno, ¿quién les manda a ser todos bellos y todas bellas ellas? Pero bueno, en el tema de la salud, ¿cómo me les va a ir esta semana? Ustedes son otro de los signos que van a tener que cuidar mucho lo que se comen para no tener problemas digestivos esta semana. Eso, mis ángeles, para muchos de ustedes puede ser que anden un poquito ansiosos y me les dé por estar comiendo un poquito más de lo debido. O peor aún, estén consumiéndome más café y bebidas de esas que ya saben que nos ponen felices. Más de la cuenta, porque eso, mis ángeles, me les puede traer problemas esta semana. Ahora sí, que nada con exceso, todo con medida, como dicen en el comercial. Ya se la saben. Traten de tomar más agüita en lugar de tomar refresquitos. Traten de comer más verduras en lugar de comer tanta hamburguesa, hot dog y demás. Yo sé que de repente en ocasiones comer sano se nos complica mucho, no solamente por presupuesto, por tiempos. De que muchas veces no tenemos ocasión de ir a nuestra casa a comer. Pero, mis ángeles, sí podemos de repente levantarnos un poquito más temprano y llevar palitos de zanahoria o de pepino o de jícama o qué sé yo. Bueno, alguna cosa que puedan ustedes estar comiendo si se ponen ansiosos, que sea sana, mis ángeles, que no me les engorde. Les digo porque la abuela es súper galletera y eso es malo. Porque me preocupo y me consuelo con galletitas y después ahí estoy preocupada por mi peso. Hay que cuidarnos, mis ángelitos, y sobre todo para evitar que tengan problemas digestivos los que van a trabajar. Digo, no queremos tener accidentes. Así que ya lo saben, a comer sano esta semana y no van a tener ningún problema. Y bueno, que no les acabo de decir que van a sentirse todos llenos de energía. Simplemente ya lo saben, mis ángelitos, todos los excesos son malos. A cuidarnos esta semana porque van a tener una semana bien agradable. Y bueno, en el tema del trabajo, las envidias esta semana no me les van a faltar, mis ángeles. Es muy probable que tengan por ahí alguna persona que me los esté tratando de fastidiar. Mis ángeles, no les sigan la corriente a este tipo de personas. Si son personas que no les afectan ni sus comentarios, ni las necesitan absolutamente para nada para desarrollar su trabajo, hay que ignorar. Por otro lado, mis ángeles, hay que cuidar mucho la manera en la que les contestamos a los jefes. Porque también es probable que tengas algún problema con alguna persona que tenga una jerarquía mayor que la tuya. Por algún malentendido que haya por una respuesta. O porque de repente te piden algo y no contestas de muy buena manera. Así es de que hay que tener cuidado con esto. Por otro lado, Libra, no me exageres en el trabajo. Hay que llevar nuestros horarios como debe de ser. En la mayoría de los trabajos no nos pagan horas extras, mis ángeles. Así es de que por favor, tu hora de salida que sea sagrada. Ya sea porque tienes que irte a comer, te regresas a trabajar y en la noche la hora de salida también que sea sagrada. Ponte de acuerdo para tomarte un café con alguna amistad, no sé, trata de llegar temprano a tu casa para que veas alguna serie que te guste, para cenar con tu familia. Porque sí necesitas descansar. Vas a andar con mucha energía efectivamente, pero hay que cuidar precisamente que no te me agotes demasiado. El descanso va a ser muy importante para ti esta semana para que te puedas desarrollar muy bien en tu trabajo. Créeme que vas a tener resultados agradables y no te me preocupes si por ahí hay alguna u otra persona incómoda para ti. Hay que ignorar, salvo que sean personas muy importantes. No te va a afectar absolutamente nada los problemas que lleguen rápidamente se van a ir esta semana. Así es de que no hay nada de qué preocuparte. A preocuparte por ser bello únicamente. Y por supuesto por sacar tu trabajo adelante, a concentrarte en lo tuyo. Y bueno, ya por último en casa, con la familia, con los amigos. Fíjate que esta semana a pesar de que tú vas a andar muy agradable, tú también es muy probable que corras el riesgo de que tu familia no ande tan agradable y de repente por ahí tengas algunos encontronazos. Hay que tener paciencia con esta gente y sobre todo hay que tratar de sacarles la vuelta. Ya sabes. Empiezan a tratar un tema espinoso o te dicen algo que te molesta. En lugar de discutir, nos damos la media vuelta y sabes que se me olvidó que tenía algo que hacer y nos desaparecemos sin discutir. ¿Por qué? Porque si la semana viene bastante agradable, ¿qué necesidad de que te la eches a perder si otra persona anda de malas? Por otro lado, si hay problemas o diferencias de opinión. Estas trata de arreglarlas de la mejor manera. El diálogo es súper importante en nuestra familia y con nuestros amigos. Esta semana es muy probable que la mayoría de los signos tengan problemas con la familia política, sobre todo los casados. Así es de que vamos a tratar de que los problemas que no sean de nuestra familia se queden fuera de casa libre. Vamos a tratar de no convertir granitos de arena en montañas, ni gotitas de agua en maremotos, mis ángeles. A cada cosa su importancia y a no permitir que nada nos saque de control esta semana. Porque como ya habrás visto, esta semana va a ser muy buena para ti. Y si tenemos una buena semana en casa con nuestra familia y nuestros amigos, pues qué mejor. Así es de que ya lo sabes. Puedes disfrutar esta semana porque para ti la semana va a ser bastante buena, Libra. Si algo sale mal, ya quiere decir que tú perdiste el control y tú te saliste de control. Porque todo te pinta para que te vayas súper bien esta semana. Esfuérzate para que haya armonía. Esfuérzate para no comer de más, para que no vayas a tener problemas de salud de ninguna forma. Y bueno, mis angelitos, les deseo una semana llena de bendiciones y de alegrías. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben, mis angelitos, si les gustó el video, regálenme un like. Para mí son bien importantes. Si quieren ayudar a la abuela, la mejor manera de ayudarles es compartiendo estos videos con sus amiguitos y con sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Yo aquí les jalo las orejas gratis. Bueno, hoy no. Hoy le fue muy bien a Libra. Pero, pues generalmente sí, a todos les doy su jaloncito de orejas totalmente gratis. A ver, ¿dónde te jalan las orejas gratis? Pero bueno, mis ángeles, tengan una feliz semana. Y ya lo saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.